Sí, amanecemos con la misma actitud de la Asamblea Legislativa, de los diputados, de no querer otorgar los marcos legales necesarios para una cuarentena que estamos viendo la necesidad de tenerla actualmente. Continúa el impasse entre los poderes del Estado Ejecutivo y Legislativo sobre la creación de una ley que contemple las acciones a ejecutar para atender la pandemia del coronavirus, sobre todo para frenar los contagios y minimizar el impacto económico. Aunque la Sala de lo Constitucional les ordenó ponerse de acuerdo, no hay avances en la discusión y el funcionario reiteró que no asistirán a la Asamblea para hablar sobre el régimen de excepción. Ellos ya tienen toda la información basada en salud, nos hemos reunido con ellos muchísimas veces, creo que todos ustedes han sido testigos de eso, y ahorita lo que estamos como gobierno es hacer todo lo que sea necesario, pero lo que no queremos es ya seguir perdiendo el tiempo con los diputados, que nos estén llamando a reunión, a reunión, a comisión, a comisión. Ante el impasse entre los dos órganos de Estado Ejecutivo y Legislativo para crear una ley y enfrentar la pandemia por COVID-19, le consultamos al funcionario si no descartan la posibilidad de emitir un nuevo decreto que contemple lo solicitado a la Asamblea Legislativa, y aseguró que únicamente tomarán las acciones que la ley les permite. La sala también ha tomado las decisiones en ir quitando poco a poco muchas iniciativas legales que incluso son facultad del Ejecutivo. Dejando ese tipo de precedentes, nosotros vamos a seguir insistiendo en eso, y todo lo que la ley nos permita, nosotros vamos a estar para ocuparlo, si es que no sirve en la coyuntura que estamos viviendo. En otro tema, se refirió a los siete hallazgos preliminares que la Corte de Cuentas encontró en el manejo de los fondos que el gobierno ha hecho para la construcción y adecuación del Hospital El Salvador. Unos magistrados que están diciendo eso, nosotros estamos abiertos a que sea. Yo creo que ellos deberían dejar el tema de que están en una agenda de reelección y dedicarse a sumar de cara al país. La Corte de Cuentas está haciendo su trabajo, y si tiene argumentos legales que fundamenten lo que están diciendo, pues que lo presenten, o sea, nosotros estamos abiertos. En ese contexto también dejó claro que el gobierno no va a permitir actos de corrupción por parte de sus funcionarios, pero que serán las autoridades competentes quienes determinen si hay o no irregularidades. Eso dijo luego que trascendió que el Ministerio de Salud compró 225 mil dólares en insumos médicos a una empresa de la familia del titular de esa cartera de Estado, Francisco Alaví. El ministro creo que el día de ayer, si no me equivoco, o por lo menos este fin de semana, podría asegurártelo, de que él ha explicado exactamente cuál es el tema. Creo que él ya habló y dio declaraciones sobre eso. En resumen, serán las instituciones pertinentes las que dictaminen si hay o no algún tipo de corrupción. Con imágenes de Douglas Ramos, para El Noticiero, Lidia Magaña.